Hola a todos desde el canal de AVE volando. Alp Nabruz, quien está enamorado de Issa Ayenturan en la serie Adamassal, que mucha gente admira, ha estado evaluando las ofertas desde que terminó la serie. Finalmente se dio a conocer el proyecto elegido por el guapo actor. Si tocamos los detalles del contenido, Alp Nabruz ha leído más de 30 proyectos, incluidos trabajos de plataformas digitales, y ha dicho sí a uno de ellos. El nombre de la serie, en la que el guapo actor estuvo de acuerdo en principio, es Children of Heaven. A Isa Bingol, la actriz principal de la serie de televisión Sonipa Shingo Timeki, está en el elenco de la serie. A Alp Nabruz le encantó la historia de la serie, que cuenta la historia real de una mujer fuerte y sus hijos que intentan aferrarse a la vida con sus cuñas. Las partes discutirán ahora los términos del contrato. Admiramos la actuación de A Isa Bingol. Estamos seguros de que saldrá muy bien. Si disfrutaste escuchando el vídeo, no olvides darle me gusta de seguir.